Se viralizó el diseño del nuevo tatuaje del futbolista mexicano Irving Lozano, que brinda homenaje a su paso por el PSV Eindhoven y su actual travesía por el Napoli de la Serie A italiana. Lozano, que tuvo su primera experiencia europea en el fútbol de Países Bajos con el PSV Eindhoven, se tatuó un molino de viento en honor a su paso por el equipo con el cual conquistó un campeonato de liga. Después de dos años se marchó a su actual equipo en Napoli, donde actualmente lidera la Serie A y parece que van a conquistar el campeonato de la liga después de 33 años. Para inmortalizar esta nueva etapa en su vida, se tatuó el Monte Vesubio. El tatuador Enzo Brandi compartió en sus redes sociales las imágenes de la sesión, acompañado de una foto en la cual el mexicano le regaló una camiseta firmada. Gracias. 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 Gracias.